Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros, un cilindro GEGE, no se lee muy bien, está un poco deteriorado, pero es un GEGE, con el símbolo este, Kite Market, del mercado británico, este cilindro me lo envía mi amigo Gaz, desde Reino Unido, muchísimas muchísimas gracias compañero, le comenté que estaba buscando GEGE, siempre estoy buscando este este tipo de cilindros, es una marca, es una de mis marcas favoritas, es una marca con la que he aprendido muchísimo, y siempre es una gozada una gozada ganzuarlo, seis pernos, bueno, tiene seis tapones, no he intentado ganzuarlo, es habitual en los GEGE que tengan seis tapones en el cuerpo, y cinco en el rotor, esta es la llave, vamos a ver, funciona, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, puede que tenga seis, como veis hay de todo, muy cortos, muy largos, aunque la distribución no es la óptima, podrían estar estos cortos al final, los largos delante, pero bueno, aún así seguro que dará batalla, me encantan estos modelos de GEGE con este boca llave parecido al universal, pero que no es el universal, da bastante juego, y lo que vamos a hacer va a ser colocarlo... bueno, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, a ver si algún cerrajero amigo nos lo puede aclarar, porque yo siempre he visto los EuroPerfil con el agujero roscado debajo de la leva, y este, o bien tenía dos, dos agujeros para algún modelo concreto de cerradura, o tiene el agujero desplazado, y no lo había visto nunca, la verdad, nos falta la mitad, no sabemos lo que había en la otra mitad, si aquí había un agujero también de sujeción, pero bueno, dejadme que lo coloque en el aprieto, y nos vemos en un momento ganzuándolo, hasta ahora, bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, vamos a comprobar que funciona, ahí está, gira perfecto, y vamos a ver... no he ganzuado aún este cilindro, ahí podría ser, no sé si esto es lo más cómodo, quizás... así, sí, voy a utilizar este tensor de vent, fantástico, de... creo que tiene un milímetro, lo utilizo muchísimo, y voy a utilizar esta ganzúa, es la que utilizo siempre con los GEGE, con este boca llave, es el gancho largo y fino del set SDEF de Sparrows, espectacular, funciona muy bien, por lo menos para mí, con este tipo de boca llave, vamos allá, tensión leve a media al principio, se supone que vamos a caer en un pequeño falso, y van a empezar a dar clics, ahí, vamos a ver, ahí, ahí sería la postura, primero nada, segundo nada, tercero, el tercero está muy hundido, ahí, y ahora está más, hundido, seguramente será algo anti-bumping, cuarto también, tercero, cuarto, dan clic, si un avance, quinto, sexto, a ver, primero, sí, definitivamente están mucho más adentro que ahí el cuarto, un clic, que los demás, luego lo veremos, veremos si tienen doble diámetro o lo que, ahí, un clic en el tercero, un clic en el cuarto, quinto y sexto, nada, tiene seis, claramente tiene seis, primero, segundo, vamos a ver, segundo pide, un clic, yo creo que el primero también pide, ahí está, un clic, se ha saltado el segundo, un clic, dos, tercero colocado, cuarto un ligero clic, tercero clic, quinto pide, no estoy seguro, un clic, sexto pide, un clic, quinto, vamos a ver, primero un clic, segundo se ha saltado, no sé si lo he pasado, cuarto un clic, quinto nada, quinto yo creo que está colocado, sí, primero un clic, segundo nada, tercero nada, cuarto un clic, quinto un clic, sexto un ligero clic, cuarto un clic, se comporta como un yeji, está un poco como sucio, como pastoso, cuarto, vamos a ver este cuarto, sí, parece colocado, quinto, sexto un ligero clic, primero, segundo, ahí un buen clic, tercero un buen clic, cuarto parece que está, cuarto está muy abajo, cuarto ha bajado a los infiernos, no sé si lo habré pasado, lo noto, ahí, segundo un clic, tercero, el tercero, si lo noto bien, el cuarto no estoy seguro, quinto pide, un clic, sexto colocado, primero nada, primero está colocado, segundo parece que también, ese cuarto me mosquea, quinto, sexto, y al tocar el sexto abría, más vale que abierto, porque empezaban a darme un feedback extraño, yo creo que es un cilindro que está muy usado, y cuando empieza a deshacerse, a desaparecer el feedback, puede que tengamos que tomar decisiones arriesgadas, ahí está, lo tenemos abierto, no lo voy a cerrar, vamos a intentarlo así, algunos de estos GEGE tienen el rotor ligeramente fresado, y eso los hace mucho más interesantes al ganzuar, no sé si éste lo puede tener, se han ido colocando... le tengo muy bien pillado el tacto a estos, puede parecer sencillo, pero no lo es, es una marca que no es sencilla de ganzuar, vamos a ver si puedo quitar el clip, no nos hemos volado un ojo de milagro, y ahora vamos a ver si podemos desmontar... yo creo que sí, espero que no tenga agujeros por ninguna parte, vamos a ponernos así, ahí lo tenemos, seis alojamientos, sí que está fresado, fijaros, esto es muy muy interesante, porque hace hace que se enganchen, fijaros, este primero está liso, pero estos tienen aquí un ligero fresado en el que se enganchan los contrapernos, que están muy afilados, muy muy bonito, me encanta, me encanta, por eso los busco, porque realmente, aunque pueda parecer que no, hay que distensionar muy bien para colocar esos esos contrapernos, es una gozada, vamos a quitar, estos son pernos antitaladro, o barras antitaladro, este creo que viene aquí, los pernos son muy sencillos, como podéis ver, pero está muy bien fabricado, este es el típico cilindro, que tiene unas tolerancias muy buenas, fijaros, ese quinto y sexto, a pesar de ser muy largos, hemos tenido que tocarlos muchas veces, e incluso nos han dado la apertura, ahí tenemos la codificación, vamos a ver la llave, vamos a colocarla aquí, ahí está, ahí tenemos la llave, y no me resisto a volver a echarle un vistazo y hacerle un zoom a esos fresados, vamos a ver, ahí los tenéis, ahí es donde se engancha, y este sin embargo estaría liso, muy muy bonito, muy bonito, muchas muchas gracias Gas por enviármelo, estos me los guardo todos, porque es que son una pasada, a ver si hay suerte y voy consiguiendo más, vamos a ver, los contrapernos deberían de ser doble aserrados, aquí están, muy bonitos, muy bien hechos, las tolerancias en estas en estas cerraduras son buenas, fijaros, hay un perno normal y está biselado, yo creo que hay varios normales, esto no es habitual, habitualmente, yo creo que he llegado a encontrar todos aserrados, pero aquí hay dos que están biselados, si no me equivoco, aún podría haber sido más difícil, además en tercero y cuarto, que son los más cortos, es muy curioso, está lleno de grafito, va a haber fiesta de grafito, y de aquí directos al fregadero, fiesta de grafito, yo creo que vienen de fábrica lubricados con grafito, pero me da la impresión de que alguien le ha echado a este un poquito más, muy muy bonito, una pasada, ahí lo tenemos, pernos y contrapernos, este es el típico contraperno, doble aserrado de Yeye, al contrario que los Tesa, no está biselado, pero aún así funciona muy muy bien, porque aquí lo que se busca no es que se pasen fácilmente, sino lo que se busca es que se enganche, lo que se busca es cuando está en el falso colocado, ahí, que se encaje las aristas con este fresado, y sea difícil moverlo, y funciona muy muy bien, es una estrategia anti ganzuado, muy bien pensada, muy bien ejecutada, buenas tolerancias de fabricación, y al final eso es todo lo que importa, ahí está, ahí tenéis, cuatro contrapernos doble aserrado, dos normales que yo creo que están biselados, aquí en el borde veo un brillo, o biselados, o rebajados ligeramente, tienen algo ahí en el borde, sí, se engancha, ahí está, los muelles todos iguales, típicos de Yeye, y aquí lo habéis visto, este fantástico Yeye, con el símbolo Kite Market, seis pernos que me envió mi amigo Gas, muchísimas muchísimas gracias Gas, ganzuado y desmontado, espero que os haya gustado, que todo os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo. Un saludo.